Este es un primor, ¿sabijos? Este es un primor, ¿sabijos? Esto que viene aquí es un primor Y aquí viene aquí Y ha llegado a nuestro barrio Es un barrio Un barrio Un barrio Esto de la cahuita Y aquí está Y aquí está Un barrio Un barrio Un barrio Un barrio ¡Suscríbete al canal! está vacío está vacío por la situación de que el agua está fría está bastante fría hay mucha gente hay que esperar un par de semanas más para que se ponga más caliente ahorita la temperatura está como a como a 87 cuando está 90 95 esto se llena no cabe de gente por allá anda otro primor estoy viendo y abajo es bonito escuchar las olas cuando golpean el ruido no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!